¡Vamos a escuchar! La tierra en el carnal Los rincones de mi tierra hoy para cantar ¡Vamos ahí, hijo! Desde la posada en Pau, tú al campo, la verdad ¡Vamos ahí! Desde todo para mí, en toda la nación ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miki! ¡Vamos! ¡Vamos! En un jardín para el mar yo bajo el cielo, en un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. En un jardín para el mar yo bajo el cielo, en un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. En un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. En un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. En un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. En un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. En un jardín repleto de color, que es el que yo quiero. ¡No te preocupes, madre! Que es el que yo quiero. ¡No te preocupes, madre! 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 ¡Ole! 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 ¡Muchas gracias! 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 Y dibujando tu silueta, mis calleras al cantar Eres tú, un laberinto de recuerdos que desenfocan en el cielo De tu rincón en mi ciudad El sueño más esperado es mi carnaval La alegría y el desenfado caen en la ciudad Con parza y chirigota cantando y sintiendo Esa ilusión que desborda todo el pueblo entero Mediocre, clava, hermoso en el mar Mi sol, estrella y pasión Mi luz y mi sin razón Mi canción es mi tiempo, mi sueño, mi voz, mi alegría, mi alejo eres tú Ese punto que luce en la noche sin dudar eres tú Por lo que volverá años tras años, mi vida, mi encanto eres tú Hasta cien, crea Dios, mi sueño, mi alegría, mi alegría eres tú Ese punto que luce en la noche sin dudar eres tú Por lo que volverá años tras años, mi alegría eres tú Hasta cien, crea Dios, mi sueño, mi amor Hasta cien, crea Dios, mi sueño, mi amor Hasta cien, crea Dios, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño ¡Gracias!